Nuestro aire es una relación activa íntima con el Espíritu Santo. Eso es el acrónimo de la canción Aire, que es una canción fresca y nueva que podemos lanzar para expresar para todo el mundo, para cada persona, esta realidad que necesitamos aire. Y debemos respirar el aire de la gloria y la presencia de Dios. Por eso, bienvenidos a Tu Despertar Diario, Serie Aire, Devocional Activo. Dice en Lucas 4.18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Buscar activamente la relación con el Espíritu de Dios es una tarea de todos los días. Vivir con el Espíritu Santo de Dios es una misión activa para toda tu vida. Lucas 4.18 dice, Esa es nuestra misión. El Espíritu Santo nos lleva a una atmósfera de fe donde podemos ver maravillas suceder. No importa en qué situación te encuentres o qué desafío esté tocando a la puerta, tu boca ha sido ungida para hablar palabras de vida y no de muerte. Llevar buenas noticias del reino al que está en necesidad. Tener una relación activa con el Espíritu de Dios nos empodera para ser efectivos y multiplicar la obra de nuestras manos. Si en estos momentos ves escasez alrededor de tu vida o la necesidad de ideas estratégicas para tu futuro, tu familia o tu negocio, Dios dice que te ha ungido para que seas portador de milagros. Tu parte es orar, escuchar, creer y obedecer lo que Dios ha puesto en tu corazón. No te detengas, hazlo hoy. Permite que Dios se manifieste a través de ti. El mundo clama y gime por la manifestación de los hijos de Dios. Sé el Moisés, el Daniel, la Ruth de estos tiempos. Así es, de tener una relación activa con el Espíritu Santo es muy, muy importante. Para ser el Moisés, el Daniel, la Ruth de estos tiempos, es de tener una vida y relación activa con él, que él puede guiarte, dirigirte, interrumpir tu vida diaria en cualquier momento para darte claridad, sabiduría en esos tiempos para tu vida, para profetizar, para orar, para hablar, para actuar para ti o para alguien. Eso es ser activo, activa con el Espíritu Santo en cualquier momento de tu vida. Vamos a orar, Padre, sé que me creaste para traer gloria a tu nombre y ser la manifestación de tu reino en la tierra. Heme aquí, Dios, sopla en mí tu aliento y que los deseos que has puesto en mi corazón vivan de nuevo. Quiero una relación activa contigo, que en cualquier momento tú puedes hablarme, guiarme, inspirarme por tu Espíritu. Eso es mi aire. En el nombre de Jesús. Amén.